Y bienvenidos. Para los que no me conocen, mi nombre es Valina Godoy. Yo soy desarrolladora backend hace aproximadamente unos tres años. Me dedico a dar clases en esta prestigiosa casa Digital House. También colaboro como profesora en los bootcamps de Mercado Libre y también soy desarrolladora freelance. Así que bueno, venía a contarles un poco, para los que no lo sepan, de qué se trata un poco la diferencia entre front y back. Porque anteriormente Umber había hecho la primera edición del iCoding referido al frontend. Así que bueno, ahora vamos el team back a contarles un poco qué hacemos. Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que no se ve, todo lo que está pasando como detrás de escena, todo este lío que hubo ahora por la demora. Seguramente que nadie lo vio, que quedó ahí. Seguramente estaba algún bug tratando de solucionarlo. Entonces nosotros, como desarrolladores backend, lo que hacemos es escribir código que va a hacer que funcione cualquier interfaz con la que ustedes estén interactuando. Por ejemplo, cuando se conectan a una aplicación, cuando entra a una página, hay por detrás toda una lógica pensada que hace que eso pueda funcionar. Nosotros estamos como del lado del servidor, le decimos. Y conectados con una de las partes más importantes que tiene el backend, que es la base de datos. Porque cuando nosotros accedemos seguramente a una aplicación, contiene información. Es súper importante. La información está contenida en una base de datos. Entonces nosotros como desarrolladores, además, podemos desenvolvernos en distintos ambientes. Podemos, por ejemplo, trabajar para una software company. En general, las software companies se rigen a través de la metodología Scrum. Entonces, se les presentan a los equipos de desarrollo tareas que son lideradas por un Scrum Master, quien puede organizar y dividir esas tareas de alguna forma ordenada y secuencial para llegar a un objetivo. Y ir asignando esas tareas a cada uno de los desarrolladores para que en cierto tiempo las vayan haciendo. Ahora vamos a, enseguida vamos a ir un poco a la parte más divertida, al menos que creo yo, que es el código. Pero bueno, esas son un poco las tareas que podríamos tener bajo el marco Scrum en una software company. Y seguramente tendríamos algún feedback por parte de nuestros Scrum Master respecto de nuestro desempeño. También y principalmente, tenemos asignado no solo tareas, sino la resolución de bugs. De cualquier cosa que esté fallando, como lo que pasó recién o cualquier falla que haya, nos la asignan para que nosotros la resolvamos. Sí, eso es una tarea muy habitual que tenemos. Por eso es importante entender y comprender qué es todo lo que está pasando cuando estamos trabajando. Por eso también recomiendo Digital, porque todo el contenido de Digital hace que la formación se integra en profundidad explicando el paso a paso para que se pueda entender cuando están aprendiendo. ¿Sí? Y también esta formación les va a permitir formarse integralmente para poder también desarrollarse como desarrolladores freelance también. Porque, como decía, lo vamos a hablar un poquito sobre el final, pero les voy a spoilear un poquito. Digital tiene una carrera que, como decía, es integral los forma. Como desarrolladores, tanto para saber sobre desarrollo, bases de datos, les da todas las herramientas que necesitan para poder desenvolverse de punta a punta. La verdad es súper completa. Sobre el final, ahí leo alguna pregunta. Puede que tengamos algunas sorpresas de descuentos y cosas. Ya lo vemos a todos los que les interese, lo vemos en un ratito. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Lo que yo voy a hacer es desarrollar una aplicación desde cero, siguiendo un poco el hilo de Umber. Él había desarrollado un front referido a una aplicación de tareas. Yo lo que voy a hacer, se ve mi pantalla, voy a usar el lenguaje Java, que es un lenguaje de programación, ¿no? Y vamos a usar el framework de Spring, que es un marco de trabajo que nos va a dar, que contiene módulos y contiene herramientas que nos va a ayudar a poder producir de una manera más ágil un programa, un programa de software. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar conectarnos a un servidor y Spring nos va a facilitar esa conexión y vamos también a conectarnos a una base de datos y vamos a hacer todo esto paso a paso juntos. Entonces, me voy a ir a la página de Spring oficial. Sí, acá está contenida toda la documentación que se refiere a los contenidos de Spring. Me voy a ir a Project y lo que contiene esto es un initializer, ¿sí? Yo puedo iniciar desde acá un proyecto desde cero. Voy a dejar seleccionado Maven para que podamos gestionar las dependencias en Maven. Si alguien lo quiere ir siguiendo conmigo, si tiene un IDE, voy a usar IntelliJ. ¿Por qué? Voy a usar un editor de código para poder escribir código y que se compile y que funcione. Y vamos a ver a dónde lo probamos porque esto es todo back. Sí, no vamos a tener un front, pero bueno, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a seleccionar el lenguaje Java. Voy a dejar la versión más estable de Spring, que es la que viene preseleccionada. Vamos a cambiar acá, vamos a poner DH por digital y vamos a ponerlo, por ejemplo, Task Manager por administrador de tareas a nuestra aplicación. Vamos a dejar que esté empaquetado como un YAR y vamos a dejar la versión de Java 17. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agregar dependencias. Y son como grandes librerías a donde vamos a tener a mano porque vamos a necesitar construir de alguna forma nuestra aplicación y vamos a ir necesitando cosas. Bueno, todo lo que necesitemos lo vamos a ir tomando de estas librerías. Entonces, voy a seleccionar, perdón, Spring Web. Disculpen si voy rápido, sí que estamos ajustados de tiempo, pero quiero también explicar un poco todo. Spring Web nos va a permitir justamente desarrollar una aplicación rápidamente y que contenga además un servidor que en este caso es el Tomcat. Y vamos a seguir el patrón de diseño MVC para poder construir. Vamos a usar Lombok. Es otra dependencia que nos va a ayudar para reducir la cantidad de código que estemos escribiendo. Vamos a desarrollar... Dijimos que nos vamos a conectar a una base de datos, así que vamos a usar Spring Data JPA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a hacer que nuestro programa sea capaz de guardar información que nosotros introduzcamos de alguna forma en una base de datos. ¿Sí? Entonces vamos a usar... Esto es súper poderoso porque nos va a ahorrar algo muy importante que es cuando nosotros tenemos un programa, un software, tenemos que conocer tal vez muchas cosas, muchos lenguajes, pero acá nos ahorramos algunos pasos. ¿Por qué? Porque para conectarnos a una base de datos, por ejemplo, relacional, necesitamos saber SQL, ¿sí? SQL. Porque las bases de datos entienden SQL. Lo que vamos a hacer con esta librería es hacer que por medio de esta librería, que es esta dependencia, que es Spring Data JPA, JPA y Ivernate, podamos directamente hacer consultas o querer guardar cosas en la base de datos utilizando de por medio esta dependencia. Y vamos a usar una base de datos que es en memoria. Es solo para pruebas porque va a ser volátil. Si nosotros cada vez que ejecutemos nuestro proyecto va a perder todo lo que contiene y cada vez que lo ejecutemos vamos a poder ir guardando. ¿Sí? Es un ORM, exacto. Ivernate es un ORM, no Spring Data JPA. ¿Sí? Bien, simplemente lo voy a dar acá, clic a Generate. Se me descargó acá. Lo voy a abrir. Acá lo tengo, Task Manager, sí, lo venía en un zip. Simplemente me lo voy a copiar. Acá tengo una carpetita. Me lo voy a copiar acá. Le voy a dar a clic derecho y yo, para mí, mi editor de código, si uso Java, mi editor de código preferido es IntelliJ. Sí, me fui a carpetitas porque lo que hice es poder descargar desde el browser lo que es el zip del proyecto. Que ya viene armado, ¿sí? Ya trae la estructura. Este es el POM. Estas son las dependencias que tenemos. Podemos ver acá la versión de Spring que estamos usando. Podemos ver la versión de Java que habíamos seleccionado. Y esto tiene una estructura bastante simple o sencilla, si se quiere. Tenemos una carpeta fuente que contiene dos subcarpetas, que es la principal y la de test. Porque el Spring nos va a permitir, además, hacer test. Esto es súper completo, ¿sí? Y ya tiene previsto como su sección. Y en el paquete principal va a contener todo el código que estemos escribiendo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, siempre vamos a trabajar sobre esta parte principal. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra aplicación para que se conecte a la base de datos, ¿sí? Porque no va a ser... ¿No se ve IntelliJ? ¿Por qué? Dejo de transmitir. Vuelvo a transmitir. Estás transmitiendo solo una pantalla. Sí, sí, solo una, pero... La aplicación se transmitía. Por eso no... Perdón. ¿Se ve mi IntelliJ? Ahí va, ahí está, ahí sí. Good. Genial. Decía que esto tiene un orden que es bastante intuitivo. ¿Por qué? Va a tener, por un lado, el POM. El POM nos va a mostrar todas las dependencias. Sí, las que acabamos de agregar al proyecto que vamos a necesitar para construirlo. Vemos acá que está la versión de Java que seleccionamos en el Initializer, la versión de Spring. Y además tenemos, esto mostraba recién, tenemos un directorio principal, sí, una fuente principal que contiene dos carpetas, la principal y la de test. Y en la carpeta principal es a donde vamos a estar trabajando. Vamos a tener nuestra carpeta de resources. Vamos a ir a nuestro application properties. Yo lo voy a compartir en Jamil, es solamente un formato que tiene este archivo. Pero acá lo que vamos a hacer es conectar nuestro programa a la base de datos. O sea, tenemos que hacer eso. No se va a conectar automáticamente solo por haber elegido H2 como base de datos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto lo vamos a hacer indicándole cuál va a ser la base de datos que vamos a estar utilizando. Bueno, entonces, vamos a, no sé si, cualquier cosa lo voy a ir leyendo, creo yo, ¿no? Sí, bien. Entonces, ¿qué voy a hacer para conectarme a la base de datos? Lo que voy a hacer es, si leo la documentación, si de H2 me va a decir que me conecte y que le indique que este va a ser el driver. Esto sale todo en lo que es la documentación, ¿sí? Le voy a tener que indicar una URL, que en este caso es JDBC. Esto es H2, esto es en memoria. Ahí le vamos a poner Digital House a la base de datos. Digital House. Le vamos a asignar un username. Recuerda efecto para H2 es SA, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es configurar esta H2. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a permitir que la podamos ver. ¿Por qué? Porque esta base está en memoria. Entonces, como el backend es muy abstracto. Entonces, tenemos que imaginarnos que detrás de cada sistema hay algo que lo está haciendo funcionar. ¿Y qué hay una base de datos? Entonces, lo que vamos a hacer es habilitar que nosotros podamos verla mediante el browser, mediante el navegador. Entonces, esto ya viene por defecto en false. Lo que yo voy a hacer es setearlo en through, ¿sí? Para que lo podamos ver. Y respecto a JTA, vamos a usar Ivernite para decirle cómo queremos que se cree esa base de datos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, vamos a configurarla con el modo Create Drop, que esto va a hacer que se cree cada vez que se inicie el programa. Perdón, que se elimine si es que existe y que se cree cada vez que se inicia el programa. Y lo que vamos a hacer además es, acá, se me está moviendo acá, vamos a agregar que nos muestre que vaya loggeando por consola todas las órdenes SQL a medida que, por ejemplo, cuando se inicie el programa se creen las tablas. Bien, entonces, con esto estaría lo que es la configuración de la base de datos. Perfecto. Vamos a ir entonces acá a nuestro, ya está nuestro paquete de resources que tenía lo que es la configuración. Y en nuestro paquete con .dh.taskmanager vamos a empezar a modularizar toda la aplicación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un paquete al que le vamos a llamar Entity porque vamos a empezar a modelar nuestra aplicación referida a tareas. Entonces, nosotros lo que hacemos en Java es un lenguaje que está orientado a objetos. Entonces, lo que vamos a hacer es abstraernos y pensar que si queremos crear un software que pueda listar, editar, crear, eliminar o actualizar alguna tarea, lo que vamos a estar modelando ese objeto va a ser una tarea. Lo voy a desarrollar en inglés porque es una buena práctica, así que el código está en inglés, cualquier comentario lo voy a agregar en español. Entonces, agrego, creo una clase porque va a ser el objeto que voy a estar modelando, ¿sí? Y lo que voy a hacer es agregarle características. Voy a tener que definir ciertas características y por el principio de encapsulamiento voy a definirlas como características privadas, ¿sí? En este caso son strings, esto es del tipo un título, va a tener un title y le vamos a agregar además una description. Y lo que vamos a hacer es que cuando este programa inicie, antes de eso lo que vamos a hacer es agregar, por supuesto, nosotros vamos a necesitar getters y setters. ¿Qué son getters y setters? Como nosotros por el principio de encapsulamiento estamos haciendo que los atributos de este objeto sean privados, no van a poder ser accedidos, digamos, de forma por fuera de esta clase. Pero nosotros sí queremos, no queremos que alguien los modifique internamente, por eso los ponemos como privados, pero sí queremos que alguien los pueda consultar o que les pueda asignar algún valor. Por eso es que pueden tener un get o un set. Y lo que vamos a hacer es que cuando inicie este programa se genere en nuestra base de datos una tabla, una tabla que va a contener los registros de cada una de las tareas que vayamos creando, ¿sí? A diferencia de una planilla de Excel, por ejemplo, una tabla en una base de datos relacional, tiene algo que la identifica unívocamente a lo que vamos a llamar clave primaria. Por eso es que yo acá, mi editor tiene una advertencia que me dice, necesitas una clave primaria, algo que identifique unívocamente a tu objeto. Entonces, yo le voy a asignar un ID, que es un identificador único, y lo voy a hacer con la anotación arroba ID. Es más, puedo incluso definir alguna estrategia en la que se vaya generando ese ID en nuestra base de datos, por ejemplo, con un identity, que va a ser que se va a ir creando de forma autoincremental cada registro que se vaya agregando en esa tabla. Entonces, hasta acá con esto estaríamos modelando nuestro objeto. Podríamos, además, si quisiésemos agregar alguna anotación que defina que el nombre de nuestra tabla, por ejemplo, sea task. Sea task en lugar de task, ¿sí? Si no, cuando se cree la tabla, cada columna va a tener el nombre de cada atributo. Como estamos trabajando con JPA y dijimos que no va a hacer falta que sepamos SQL, vamos a armar un paquetito, se llama repository, en el que vamos a crear la máxima abstracción, sí que es una interfaz a la que le vamos a llamar con I. Le vamos a poner itask repository y que va a ser la capa que esté más por debajo de nuestro sistema, porque va a ser la capa que se va a estar conectando a la base de datos. Entonces, vamos a hacer que extienda de JPA repository. Eso no. Y que, en particular, todas las consultas las haga sobre la tarea que es la entidad que acabamos de crear. ¿Sí? Vamos a agregar una anotación y sobre el final vamos a ver qué es lo que hace Spring con todas estas anotaciones que vamos agregando. Así que con esto le vamos a indicar que esto es un repositorio, que esta es la capa del repositorio, que es la parte que se conecta con la base de datos. Entonces, nosotros dijimos que íbamos a trabajar siguiendo el patrón de diseño MVC, a donde vamos a tener un modelo, que es el que estamos modelando, en este caso la tarea. Vamos a tener una vista, que bueno, por ahora ya la vamos a tener, y el controlador. Entonces, ¿el controlador qué va a hacer? Va a ser el lugar a donde va a ser como la puerta de entrada de nuestro sistema donde van a llegar las solicitudes. Y vamos a tener otra parte muy importante que la vamos a incluir en un paquete, aparte, que tiene que ver con el servicio, que es a donde puntualmente vamos a poner la lógica. Entonces, vamos a comenzar desarrollando nuestro controlador, Task Controller. A esto le vamos a agregar una anotación para indicarle que esto es un REST Controller, porque estamos construyendo una API REST. Lo que vamos a hacer son las operaciones CRUD básicas, de creación, de actualización, de lectura, de borrado, que tenemos de registros sobre la base de datos. Vamos a indicar que todas las solicitudes que lleguen a este controlador van a tener que seguir la ruta de Task, por ejemplo. Esto ya lo vamos a ir probando para bajarlo un poquito más a tierra. Entonces, vamos a empezar. Primero que nada, vamos a tener que crear, poder crear nuestra tarea. Entonces, vamos a hacer... ¿Qué pasa? Las operaciones CRUD, que son las cuatro principales de creación, actualización, se relacionan con verbos HTTP. Por ejemplo, si vamos a crear, vamos a utilizar un verbo de tipo POST. Si vamos a consultar, vamos a utilizar un verbo de tipo GET. Si vamos a actualizar, vamos a usar un verbo de tipo PUT. Y si vamos a eliminar, vamos a usar un verbo HTTP del tipo DELETE. Entonces, yo le voy a agregar esta anotación a un método que voy a querer que, por ejemplo, me responda con un RESPONSE ENTITY. Y acá vamos a aplicar DTO. ¿Por qué? ¿Qué es un DTO? Para quienes no lo conocen, como dije al principio, una de las cosas más importantes es la información. Entonces, es importante que tengamos protegidas a nuestras entidades. En este caso, yo voy a hacer DTOs que pueden que repitan los mismos atributos que tienen las entidades, pero en la práctica, en la realidad, puede que nuestras entidades tengan muchos más atributos que no queramos compartir. Entonces, vamos a usar un DTO que va a ser un simple objeto que va a ir y va a venir solamente con la información que nosotros dispongamos. Entonces, voy a crear, por ejemplo, acá un TASK RESPONSE DTO. Y este va a ser el método CREATE, que va a crear una tarea y de la forma de crearla va a ser que nosotros vamos a tener que pasarle a una notu. Vamos a tener que pasar cuál es la tarea que vamos a crear. Entonces, también vamos a pasarle una tarea y no le vamos a pasar la entidad, le vamos a pasar, por ejemplo, un TASK RESPONSE DTO. Si me pongo el nombre de la variable, hasta acá estamos. Ahora, en un ratito vamos a crear estos dos DTOs. Vamos a hacer que esto retorne un RESPONSE ENTITY. ¿Y qué vamos a hacer acá? Vamos a crear, para que esto no se vaya de acá, vamos a crear un paquete de DTO. Vamos a crear este TASK RESPONSE DTO. Vamos a crear que esto tenga un GETTER. Vamos a crear que esto tenga un SETTER. Y lo que vamos a querer que nos devuelva el RESPONSE va a ser, por ejemplo, el ID para saber que se creó en la base de datos. Vamos a querer que nos devuelva el título de la tarea y, por ejemplo, vamos a querer que nos devuelva la DESCRIPTION. Vamos a crear también el REQUEST. Y acá vamos a tener especial cuidado porque nosotros, cuando creamos nuestra entidad TAREA, dijimos que el ID, que era la clave única que lo iba a identificar, se iba a generar de forma automática. Con lo cual, nosotros, cuando generemos la tarea, lo que vamos a hacer es simplemente pasarle el título y la DESCRIPTION, ¿sí? Y, ah, y verne, como decía alguien, el ORM y Spring Data JPA se van a encargar de que esa tarea se persista en la base de datos y que automáticamente se le genere un número que lo identifique de forma unívoca. Entonces, así es la DESCRIPTION. Genial, vamos a importar esto. Rookie, Rookie. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a leer un poco el chat. Porque no sé. Si va todo bien, si esto se está viendo, se está leyendo todo. Funcionó, ok, bien. Bien, y lo que vamos a hacer con el RESPONSE END es manejar cuál es la respuesta que se devuelve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, que nos devuelva un estado, que, por ejemplo, sea un HTTP STATUS, y que, por ejemplo, esto sea un CREATED, ¿sí? Un 201. ¿Y qué vamos a hacer acá? Le vamos a pasar un cuerpo a esa respuesta. Y este cuerpo va a ser... Este cuerpo va a tener que ver con la lógica de cómo se crea esa tarea en la base de datos, ¿sí? Entonces, vamos a tener, por un lado, el controlador, que es al que llegan las peticiones, los requests, las solicitudes. Vamos a tener un servicio que va a estar procesando la lógica. Y vamos a tener, por último, el repositorio, que es el que se va a estar conectando con la base de datos. Entonces, van a estar conectados el controlador y el repositorio mediante el servicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a seguir uno de los principios más importantes que tiene el framework de Spring, que es la inyección de dependencias. Y vamos a inyectar el servicio. Para inyectarlo, vamos a tener que crearlo. Con lo cual, vamos a crear primero la capa del servicio. Vamos a abstraernos y hacerlo mediante una interfaz. Así que, como dije, es la máxima abstracción que tiene Java. A ver, voy a refactorizar. Le voy a poner itaskTurvis. Ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Vamos a hacer... ¿Por dónde vamos a ver? Por acá. Voy a venir acá. Y voy a tener que en mi servicio crear algún método, que si le puedo decir create, que represente que voy a crear una tarea con esto que voy a crear en el servicio. Y que va a recibir esto por parámetro el requestDTO que me está llegando acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es ver si directamente no voy a poder crearlo acá. Entonces, yo creé acá una interfaz. Esto dijimos que nos va a devolver un taskSpawnDTO. Esto es un create. Le vamos a mandar un taskRequestDTO. Veamos, genial. Y vamos a hacer una clase que implemente la interfaz. Vamos a hacer una clase que implemente la interfaz. Y cuando hacemos esto, la interfaz nos va a requerir... Esto va a ser como que firmamos un contrato con la interfaz. Y nos va a decir, tenés que implementar todos los métodos. Entonces, vamos a implementar ese método. Vamos a desarrollar acá dentro la lógica del método que crea a la tarea. Lo que vamos a hacer acá para completar es terminar de hacer lo que en Spring se conoce como inyección de dependencia. Vamos a inyectar el servicio para poder utilizarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay distintas formas de hacer inyección de dependencia y lo vamos a hacer mediante un controlador. Entonces, vamos a hacerlo de esta forma. Le vamos a pasar la implementación directamente por parámetro. Y lo que vamos a hacer es asignarle a ese Task Service el Task Service que nos llega por parámetro. Bien. Volvemos acá. Lo que me está faltando acá es indicarle a Spring que esto se trata de la capa del servicio para que lo inyecte como un componente dentro de todo el contexto de Spring. Y que cuando nosotros ejecutemos nuestra aplicación, cada clase ocupe su lugar. ¿Sí? Bien. ¿Qué más acá? Vamos a crear esto. Vamos a crear una tarea. Para poder crear esta tarea, nosotros lo que vamos a querer hacer finalmente es persistirla en el repositorio. Entonces, para persistirla en el repositorio, vamos a inyectar la capa del repositorio. ¿Sí? Task Repositorio. Y lo que vamos a hacer también es inyectar acá un Object Mapper para mapear lo que es los DTO que tenemos. ¿Por qué? Porque a nosotros nos van a entrar DTOs que vamos a tener que convertir de alguna manera lo que nos está entrando ese dato en formato DTO a entidad. Que se persista en la base de datos, que vuelva a la entidad de la base de datos y que se devuelva un DTO. Entonces, vamos a tener que mapear todos esos datos que llegan del DTO a la entidad y de la entidad al DTO. Entonces, vamos a crear para eso un constructor con el mismo nombre de la clase y el modificador de acceso public. Y le vamos a pasar por parámetro el task Repositorio y el Object Mapper. Tuki. Task. Y le vamos a asignar el task Repositorio. ¿Qué más? El Object Mapper y le vamos a asignar el Object Mapper. Perfecto. Y ahí ya los vamos a poder utilizar. Entonces, ahora sí, vamos a crear nuestra tarea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para crear esta tarea? Vamos a recibir este DTO que tenemos acá y tenemos que finalmente convertirlo a una entidad y persistirlo además en la base de datos. Entonces, vamos a generar acá dos métodos más. Vamos a hacer privado porque solamente los vamos a manejar en esta clase nada más. Y vamos a hacer que nos devuelvan un task Exponse DTO. Esto vamos a ponerle MapTo DTO y esto va a recibir una entidad de tarea como parámetro. Y lo que nos va a retornar es el Object Mapper con el método ConvertValue. Va a recibir la tarea y dijimos que va a mapear a DTO la respuesta. Y vamos a hacer lo mismo, pero en el sentido contrario. Vamos a hacer que esto devuelva una tarea. O sea, vamos a hacer un MapToEntity. Y cuando nos esté entrando, cuando estemos recibiendo por parámetro, un task Request DTO. Genial. Y vamos a retornar con el Object Mapper. Vamos a convertir ese task Request DTO a la tarea Tuki.class. Entonces, ¿para qué hicimos estos métodos? Para que con el Object Mapper no tengamos que mapear a mano atributo por atributo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Acá nos está llegando un Request en la solicitud. Nos llegan datos que vamos a mapear a la entidad. Entonces, vamos a usar este MapToEntity. ¿Sí? Y le vamos a pasar por parámetro al Request este DTO. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a devolver la tarea. Pero antes de devolverla, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a dejar comentarios. Vamos a persistir, persistir o guardar, ¿sí? La tarea en la base de datos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a llamar al TaskRepository para decirle que guarde esa tarea. Porque el repositorio, al extender de JPA, ya puedo yo utilizar todos los métodos que trae por defecto para hacer el CRUD. Entonces, puedo guardar la entidad. Porque yo tengo que guardar una entidad, no tengo que guardar un DTO. Entonces, con esto persisto la tarea en la base de datos. Ya está todo ok. Y yo ahora lo que tengo que devolver es el DTO. Entonces, voy a mapear a DTO esa tarea que devolví. ¿Sí? Sí. Sí, sí, sí. Lo voy a tratar de hacer todo y explicar paso a paso, pero tengo algo preparado para el final. Entonces, con esto sería suficiente para que yo ya pueda guardar una tarea. ¿Sí? Vamos ahora al controlador. Vamos a imaginar que queremos consultar todas las tareas. Sí, vamos a usar un GetMapping. Vamos a hacer que esto nos devuelva un ResponseEntity. Decimos del ResponseDTO. Vamos a hacer una consulta. Por ejemplo, esto va a ser un GetAll. Así que esto nos va a devolver mejor una lista de TaskResponseDTO. Una lista es un tipo de collection en Java. No vamos a tener que pasarle nada por parámetros. Simplemente vamos a tener que consultar. Y esto nos va a devolver un ResponseEntity con un estado que puede ser, en lugar de un Created, podemos usar un OK, que es un 200. Y en el cuerpo, pasarle la lista. Esa lista de dónde la vamos a traer. Todo lo que sea lógica, nosotros lo vamos a hacer en el servicio. Vamos a crear un método que se llama, por ejemplo, FindAll. Y que no reciba nada por parámetro. Entonces, a partir de acá, lo que hacemos es crear este método. Me lo va a crear en la interfaz. Sí, perfecto. Esto me devuelve una lista de ResponseTO, un FindAll. Y si me voy a mi clase, como yo ya había firmado el contrato con la interfaz, me va a decir, implementa acá el método que acabas de agregar a la interfaz. Así que acá lo que hacemos es ir a la base de datos mediante nuestro repositorio y traernos todo lo que haya. ¿Cómo hacemos? Tenemos un método FindAll, ¿sí? Pero ese método nos va a traer entidades. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir estas entidades usando una función lambda. Lo que vamos a hacer es mapearlas para convertirlas en DTOs, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá vamos a mapearlas a DTOs y las vamos a listar nada más, a convertirlas en una lista porque esto devuelve una lista. Entonces, vamos a hacer que este método nos devuelva directamente esa lista ya mapeada desde la base de datos. Sí, con esto ya tenemos, nos trae todas las listas que tengamos convertidas a DTOs. Vamos a agregar un método similar, que es un GetMapping, pero que esto nos va a permitir, por ejemplo, estas son todas las operaciones CRUD principales, consultar por ID. Entonces, vamos nuevamente a escribir un endpoint, que va a ser un ResponseEntity. Aquí, esto nos va a devolver simplemente un TaskResponseT.o. Puedo hacer un FindById. Y acá le vamos a pasar en la misma ruta cuál es el ID sobre el cual nosotros queremos hacer la consulta, cuál es el identificador de la tarea sobre el cual queremos saber qué información contiene. Entonces, vamos a usar una notación PathVariable, el tipo de identificador único que habíamos usado, en nuestra entidad, recordemos que es de tipo long. ¿Por qué uso un long? Porque estoy previendo que mi base de datos va a tener muchos ID, con lo cual uso un long, ¿sí? Y es porque uso esta notación que debo indicar entre llaves el ID. Entonces, esto me va a retornar un ResponseEntity, con un OK, o vamos a seguir como lo veníamos haciendo, HTTP Statute OK. Vamos a revolver un cuerpo, que vamos a llamar al TaskService. Como ven, no estamos incluyendo lógica en lo que es el controlador, sino que estamos haciendo que cada capa, que cada sección se refiera a una parte específica de nuestro programa, ¿sí? Vamos a crear. Esta tarea acá se creó en la interfaz. Me dice que hay un problema, ¿por qué? Porque no la implemento todavía en la clase que está implementando la interfaz. Bien, entonces acá buscamos por ID. ¿Y cómo vamos a hacer para buscar por ID? Si vamos a ir al repositorio, vamos, tenemos nuestro método de findById, que recibe un ID por parámetro. Entonces, va a ir nuestro programa, ¿sí? Va a entrar la solicitud, nos va a llegar un ID, va a venir acá al servicio. El servicio va a ir al repositorio, ¿sí? Porque todo esto está interconectado por toda la inyección de dependencia que hicimos. Y va a ir y nos va a traer la tarea por ID. El tema es que si en esa búsqueda no se encuentra el ID que nosotros le estamos pasando en la ruta, nuestro programa va a crashear, se va a romper. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a decirle que si no, que lance una excepción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar esa excepción de alguna manera. Vamos a crearla. Vamos a crear un paquetito, Tuki, que se llame Exception, Exception. Vamos a crear una solicitud personalizada, que sea NotFoundException. Y vamos a hacer que extienda de Runtime Exception. Y al hacer que extienda, lo que puedo hacer es usar un constructor. Sí, que es el que tiene por defecto un mensaje para que yo pueda setear un mensaje y que cuando no se encuentre la tarea con el ID que se especifica, se especifica en la ruta, que yo pueda decirle de alguna manera más bonita o mejor al usuario de que no se está encontrando, sí, la tarea que está queriendo buscar. Entonces, vamos a hacer esto y vamos además a agregar un Exception Configuration. Configuration que nos va a permitir hacer un control total de nuestras excepciones utilizando la anotación y vamos a crear un método al que lo vamos a anotar con Exception Handler. Le vamos a pasar la excepción que creamos. Vamos a hacer que esto devuelva un Response Entity. Esto lo vamos a hacer genérico. O vamos a hacer que devuelva una Exception DTO. Exception DTO. Así nos manejamos siempre con DTOs. Y esto vamos a llamarle, por ejemplo, Andler. Y le vamos a pasar el Not Found por parámetro. Vamos a crear este DTO. En nuestro paquete de DTO. Este DTO simplemente va a tener un mensaje. Va a ser el único atributo que vamos a necesitar por ahora. Tuki. Private String Message. Bien. Vuelvo acá. Importo esto. ¿Qué voy a hacer? A este Exception DTO. Lo que voy a hacer es un New. Acá me falta Exception DTO. Acá me falta Exception DTO. Voy a tener que agregarle el constructor. Tiene el constructor por defecto. Pero vamos a agregarle el que contiene todos los parámetros. Y de acá me voy a traer con el Get el mensaje. Perfecto. Y lo que va a terminar retornando. Este método es un Response Entity. Sí, que va a tener un New. Un New. Response Entity. Que va a tener a nuestro Exception DTO. Y que va a tener un HTTP Status. Que en este caso podemos hacer que sea el Not Found. Y de esta forma estamos controlando el manejo de excepciones. Si ahora volvemos y retomamos acá. Lo que vamos a hacer que lance es directamente la excepción. Entonces lo va a estar manejando siempre desde ahí. Necesito chequear. Entonces, estábamos acá. Estamos buscando por ID. Vamos al repositorio, buscamos por ID. Y si no lo encuentra, dijimos lanzamos la excepción. ¿Qué excepción vamos a lanzar? Vamos a lanzar el Not Found Exception. Que nosotros acá lo estamos creando con el New. Con el operador New. Y en el constructor dijimos que esto tiene un mensaje. Entonces, nosotros podríamos acá setearle un mensaje. Por ejemplo, no se encuentra la área solicitada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por un lado, buscamos lo que es la tarea. Si la encuentra directamente, la vamos a retornar. Si no la encuentra, se va a lanzar la excepción. ¿Y cómo hacemos para retornarla? Porque no podemos retornar la entidad. Necesitamos retornar un DTO. Entonces, vamos a retornar el método que devuelve un DTO. Y le vamos a pasar simplemente la tarea por parámetro. Voy a copiar algo. Esto. Entonces, ahora sí estamos devolviendo el DTO. Lo que podemos hacer para que esto se vea más bonito es crear acá una constante. Live at static final de tipo string. Que sea, por ejemplo, message. Y lo que vamos a hacer esto es ponerlo acá. Y vamos a esto que creamos, pasarlo acá. ¿Sí? Bien. Entonces, hasta acá tenemos, guardamos, consultamos todos, consultamos de a uno. Vamos, por ejemplo, a eliminar. Para eso vamos a usar el delete mapping. Para eliminar también lo vamos a hacer, por ahí listo, muy similar al anterior. Porque vamos a buscar por ID. Aquí vamos a hacer response entity. Task response. No. Esto, si eliminamos, nos va a devolver un void. ¿Sí? Delete by ID. Porque si lo eliminamos ya no va a estar más en nuestra base de datos. ¿Sí? Tenemos que pasarle el ID por path variable. El ID es de tipo long, dijimos. Entonces, esto me va a retornar un response entity. Y acá podemos ponerle un no content. Y vamos a necesitar construirlo. Y acá lo que nos está restando hacer es llamar al servicio y crear un método que efectivamente elimine por ID. ¿Sí? Y que reciba por ID, que reciba por parámetro el ID que nos está llegando en la solicitud. Entonces, creamos este método. Vamos nuevamente a la clase que implementa la interfaz para que lo implemente. ¿Y qué vamos a hacer acá? Nosotros vamos a tener que para eliminar una tarea saber si existe. Entonces, vamos a llamar a nuestro método findById que ya tenemos. Lo que va a ser este método. Sí, si bien esto es un delete. La primera línea que va a venir a leer nuestro código va a decir, ok, voy a buscar por ID si existe esta tarea que están queriendo eliminar. Si existe, la va a eliminar. Si existe, va a seguir hacia la siguiente línea de código. Perdón. Si no existe, nos va a arrojar el mensaje de que no existe. Entonces, si existe, va a continuar por la misma línea de código. Entonces, directamente la eliminamos. Y con eso sería todo. Porque ya toda la lógica para hacer el chequeo si existe o no existe y que se arroje una excepción en caso de que no exista, ya lo hicimos. Vamos a agregar nuestro último endpoint. A ver si alcanzamos a hacer todo. Perdón si fue rápido. Un poco que arrancamos tarde. Así terminamos de hacer todo. Esto nos va a devolver un taskResponse de DO. Este método va a ser para actualizar lo que nosotros le estemos pasando en el cuerpo de la petición. Y acá vamos a tener un especial cuidado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos creando una tarea, dijimos que le pasamos el título y la descripción. Porque ya le dijimos a la base de datos que se encargue de crear los ID, los identificadores de cada uno de los registros que se van generando en nuestra tabla en nuestra base de datos. Pero cuando queramos modificar alguno de los registros de esa tabla, lo que vamos a tener que hacer es indicarle cuál es el registro. Y para que no haya confusión, se lo vamos a indicar a través del ID, que es el identificador único. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear, vamos a crear un nuevo DTO que se llame taskRequestUpdateDTO. Es un poco largo, pero es para que se entienda que nosotros vamos a tener que construir un nuevo DTO que además de tener los atributos de ID, también tenga el atributo de long. Sí, entonces, private string, title, private string, description. Vamos acá. Importamos la tarea. Perfecto. Y lo que va a devolver esto es un response entity con un status HTTP al que le vamos a poner OK. Y le vamos a mandar en el cuerpo de la petición lo que es la tarea actualizada, la tarea justa, la task actualizada. Así que vamos a crear esto en la capa de nuestro servicio. Vamos primero a la interfaz, después vamos a la clase que la implementa, implementamos el método. Bien. Y acá lo que vamos a necesitar es otro map, porque acá vamos a tener que hacer lo que es sobrecarga de métodos, porque vamos a tener que mapear el taskRequestUpdateDTO a una entidad. Sí, entonces vamos a replicar este método. Esto es sobrecarga, porque acá lo que vamos a hacer es pasarle otro parámetro que es el update. Sí, vamos a cambiar acá para que se entienda a qué se refiere. Rookie, perfecto. Y ahora sí. ¿Qué hacemos acá nuevamente? Tenemos nuestra tarea. Antes que nada, lo que tenemos que hacer es chequear si existe esa tarea. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a llamar al método que ya tenemos defineById. Y el id, como dijimos, nos va a llegar en esta tarea. Entonces simplemente hacemos ese chequeo y si no, va a venir a este método. Si no existe la tarea, va a lanzar la excepción de forma correcta. ¿Sí? No, no hace falta agregar la anotación. Entonces, tuki tuki. Venimos acá. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la tarea. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir a nuestro repositorio y vamos a guardar la tarea que nos está llegando. Pero la tarea que nos está llegando es un DTO. Entonces vamos a tener que mapear a entidad a ese DTO que nos está llegando. ¿Sí? Y lo que vamos a tener que hacer es mapear a DTO la tarea que acabamos de guardar. ¿Sí? Bien. Creo que con eso ya casi estaríamos completos. Si vamos a nuestra clase principal, tenemos una anotación que es Spring Boot Application, que por detrás lo que va a hacer es escanear todas las anotaciones que usamos que son de Spring, porque son una especie de metadatos que va a ir armando en el contexto para poder manejarlos como objetos y que vaya creando cada uno lo que necesita para poder funcionar todo el sistema. ¿Sí? A ver. Entonces, sí. Vamos a ejecutar esto. Si algo se rompe, lo solucionamos. Y lo vamos a probar. Bien. Podemos ver acá, ¿sí? Nosotros habíamos logueado, le habíamos indicado que íbamos a loguear todas las órdenes SQL. ¿Sí? Entonces acá está dropeando, está eliminando la tabla si existe y la está creando además. ¿Sí? Crea la tabla. Y nosotros incluso nos vamos acá al browser y ponemos localhost 8080 h2 console. Esto se llamaba Digital House. Lo habíamos puesto a nuestra base de datos. Podemos ver que acá está, se creó la base de datos. Esta es nuestra tabla. Estas son las columnas. Si la cliqueo, puedo ver acá. Todavía no contiene nada. Pero ya con solo ejecutar, con un just run. ¿Sí? Se ejecutó lo que es el programa. Entonces. ¿Cómo hacemos para probar un backend? Nosotros, si quiero hacer una petición del tipo GET, no tengo todavía nada guardado en la base de datos. ¿Sí? Es un cliente. Yo lo voy a usar en el browser. Postman. Tengo una collection que también se los voy a dejar. Les voy a dejar todo. Para que ustedes puedan replicarlo. Para que les quede súper completo. ¡Trum! ¿Se ve mi browser ahora? ¿Se ve mi Postman? Sí, sí. Genial. Gracias. Bien. Acá tengo mi Task Manager. Y lo que voy a hacer ahora es... Tengo distintos endpoints. Yo, bueno, los separé en carpetas para ordenarlo. Y voy a crear una tarea. ¿Cómo la voy a crear? ¿Por qué uso Postman? Postman es un cliente que va a representar a nuestros front. ¿Sí? Porque no tenemos un front en este momento. Estamos trabajando solo con el back. Entonces, nosotros podemos usar el browser. Podemos usar internet. ¿Sí? Podría abrir una pestaña y usarla. Pero solamente podría ser una petición del tipo GET. Si yo quiero guardar, persistir, tengo que hacer una petición del tipo POST. Si tengo distintos tipos de verbos HTTP que puedo usar. Entonces, yo le indiqué. Como habíamos dicho, esto va a levantar en el puerto 8080. Como habíamos visto acá. Esto levantó en el puerto 8080. El request mapping que le pusimos fue task. ¿Sí? Y dijimos que le voy a mandar en el cuerpo de la petición el título y la descripción. Vamos a poner tarea 1, tarea 1, la descripción de la tarea 1. Enviamos y vemos que se crea con el ID 1. Y nos devuelve un 201 como nosotros le dijimos que haga. Vamos a crear otra más. 2. Sí, ID 2, tarea 2. Si nos volvemos acá a la consola y volvemos. Podemos ver que ya tenemos dos registros en nuestra base de datos. Y está conectado. Está funcionando hasta acá bien nuestro programa. ¿Sí? Hasta acá está funcionando. Vamos a ver qué pasa si tengo algún error. Ah, esto todavía no llegamos. Esto no. ¿Qué pasa si quiero listar todas las tareas? Vamos a ver. Me lista todas las tareas. ¿Sí? Incluso esta misma petición que es del tipo GET la puedo hacer desde acá. ¿Sí? Fíjense. Puedo hacer peticiones del tipo GET al browser. ¿Qué está haciendo? Mi programa. ¿Sí? Que está levantado en un servidor local. En este momento se está conectando mi base de datos que está en memoria y me está recuperando la información que yo estoy persistiendo. ¿Sí? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a probar obtener por ID. ¿Sí? Por ejemplo, acá está la tarea 1. ¿Qué pasa si hay un error? Si yo quiero decirle la tarea 10, por ejemplo, que no la tenemos. Me dice no se encuentra la tarea solicitada. Estamos nosotros manejando el error. Nos devuelve un 404, que es la excepción que creamos. Si, por ejemplo, quiero actualizar. Por ejemplo, acá yo tengo, le paso en el cuerpo de la petición un JSON. Esto es un verbo del tipo PUT. La tarea 1. El ID 1. Y esta es la descripción de la tarea actualizada. Si yo hago un SEND. Aparentemente funcionó. Vamos a listar todas. Vamos a hacerlo desde acá. Fíjense. Está funcionando. Está impactando todos los cambios en la base de datos. Está actualizada. Si vengo acá y nuevamente me fijo en la base de datos, también. Si hasta ahora está todo OK. Vamos a querer actualizar por ID. Supongamos que le paso el ID 100. Esto también. Estamos manejando el error. Si nos devuelve un 404. Si queremos eliminar por ID. También. Vamos a eliminar la tarea 1. Nos devuelve un no content, un 204. Si vamos a listar. Nos devuelve solo la tarea 2. Y si queremos eliminar y nos da algún error. Por ejemplo. Queremos eliminar la que tiene el código. El ID 10000. No va a existir. Con lo cual estamos testeando. Probando de alguna forma. Porque hay otras formas de testear. Otra aplicación. Que todo está funcionando. ¿Sí? Bueno. Y estas son un poco las tareas. No me quiero exceder del tiempo. Porque esto ha sido un montón. Pero. Estas son un poco las tareas. De un desarrollador backend. Yo les voy a dejar todo este código. Yo además le agregué al código. Lo que es la documentación oficial. De la. El estándar. Para documentar. Mejor dicho. El estándar para documentar. Es. Javadoc. Entonces. Está acá mismo. Nos lo aprobé el ID. ¿Sí? A donde. Se va especificando. Línea por línea de código. Qué es lo que hace cada parte de nuestro código. Para que otros desarrolladores puedan venir y entender. ¿Sí? Y que sepan cómo funciona. Yo les voy a dejar. Si no me equivoco. Está por acá. Se los voy a. Eh. Se los voy a mostrar. Hay un link. A donde les dejo. Todo esto. Lo que hice además. Fue agregarle. Eh. Validaciones. Y además. Como dije. Le agregué a todo el código. Documentación. Con lo cual. Yo les dejé un link. A donde pueden ir. Y ver toda la documentación que se generó. ¿Sí? Cómo la. Cómo hacen. Cómo hacen. Pueden ir y verla. Directamente. Qué. Para qué sirve cada cosa. Está todo detallado. Todo. Todo. Dentro. De. Del. Repositorio que les dejo. Ustedes pueden. Clonárselo. ¿Sí? Eh. Yo ahora. Eh. Bueno. Si a ustedes. Si les interesa. Eh. En digital. Hay una carrera. Que. Hay una membresía. Así que. Yo creo que es más que un curso. Porque. Es un programa integral. Como les dije. En un principio. Donde. Van a desarrollarse. En todos los sentidos. Como desarrolladores. Eh. Que es la membresía STD. Que es un programa. Que crea Digital House. En conjunto con Globant. Y con Mercado Libre. A donde. Ustedes pueden acceder. Y pueden. Certificarse. Como Certified Developers. O como Frontend Developers. O como Backend Developers. Dependiendo. Qué es lo que más les interesa. O pueden acceder a la membresía. Que es. Todo. ¿Sí? Así que. No sé. Si están. Por ahí. Las chicas. Si hay alguien. Si. Si. Hay alguna consulta. Que me quieran hacer. ¿Cómo se. Implementa. Esa documentación. Es una buena pregunta. Una vez. Que agregan. Toda la documento. Todos estos. Los comentarios. De esta forma. Así que. Esto se hace. Por ejemplo. Se paran acá. Si. Yo me paré. Sobre el constructor. De esta clase. Me voy a. More actions. Voy agregando. Java doc. Incluso. Puedo agregar. Los parámetros. O lo que retorna. O los throws. En el repositorio. Que yo les dejo. Ahora. Todo esto. Está. Todo súper. Súper completo. Para que ustedes lo tengan. Incluso. Hasta los DTO. Si se fijan. Van a tener. Todo lo. Toda la documentación. Qué hice yo. Después. Lo que hice fue. Vine. A mi IDE. Me fui. Acá. El menú. De hamburguesa. Me fui. A. 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 Jianle 08. Java doc. Esto. Les va. A. A. C,, А. A. Cuando ustedes lo clic que se van. A. A dude. Queres guardarlo. Ustedes. Eligen en qué lugar guardarlo. En su computadora. Y lo que pueden hacer es subirlo a un servidor. Por ejemplo. Yo lo subían. Netfly. Para. Para. Poder. Accederlo. Y lo linkey. Al repositorio. Si. Lo tienen todo acá. Fíjense. Que sí. Yo clic debido. Aca. Esto está subido a Net кому ya. ¿Ya? Así que esa es la forma. En la membresía, ¿a qué bandas u ofertas nos permitiría? Yo creo que, como dije, es un programa súper completo. No solamente están comprando el programa si acceden, sino que además hay una comunidad por detrás de profesores, de los mismos alumnos que están apoyándose. Y yo siempre digo, lo importante es cuánto tiempo le dediquen a entender qué es lo que está pasando por detrás. Yo ahora traté de explicarlo y hacerlo lo más rápido posible para no perder tiempo, pero mientras más sepan, más herramientas van a tener incluso para desarrollarse ustedes como freelance. O sea, no tienen límite. O sea, no podría decir hasta acá porque yo creo que el límite de cada uno lo debe conocer cada uno. Sí hay ahora, creo, spoileo, si no me sacan la roja por ahí, hay descuentos, ¿no, Ale? Para todos los que se quieran sumar a nuestra comunidad. Hay un descuento para las membresías, ¿sí? Para que puedan acceder a todas las membresías de Certified Tech Developer, ¿sí? Cielo, me pregunta por acá, a ver, ¿qué diferencia hay entre YAR y WAR? Son distintas formas de empaquetar, ¿sí? Lo que es el proyecto. Vean, yo voy muy rápido, capaz, es que siento que... No, 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 está bien, bien, bien. No, porque acá me acusan de que no estaba. Sí, estaba, pero no estaba. Uh, pará, estoy pero muteado y ahora me desmuteé y volví a aprender esto. Ahí estamos. Vamos, no se puede con tanta cosa tecnológica. Sí, están pasando cosas, ahí está Cielo pasando unos links de descuento y esas cuestiones. Ah, bien, bien, bueno. Me preguntan qué es mejor, Maven o Gradle. Gradle es muy completo, es un JSON y por ahí se ve mejor que el XML de Maven, pero depende, depende, depende. Cómo haces para captar posibles errores y en general cuando vas probando la aplicación y ves, por ejemplo, todavía creo que se ve mi pantalla, pero nosotros podríamos haber agregado y yo lo tenía previsto y en el link que les dejé, en el repo, lo hice, ahora me parecía que era demasiado hacerlo, yo agregué una dependencia que es para validar. ¿Por qué? Porque puede ser que un usuario quiera crear una tarea y que, por ejemplo, no nos diga el título. Yo no quiero, yo que diseñé mi programa, no quiero que en mi programa alguien ingrese una tarea que no tenga título. Entonces, ¿cómo hago? Me apoyo de una librería y, por ejemplo, uso una anotación tanto en el controlador como en el DTO, que es el que está recibiendo la información. Si no llega esa información, lo que puedo hacer es manejar esa excepción, incluir un manejo de excepciones, que eso también está hecho, se los dejo acá, se los muestro. Sí, acá está con los comentarios y todo, sí, es esta, para manejar si es que no me devuelve algún, si es que no se ingresa alguno de los campos que yo requiero en mi aplicación. Entonces, esto lo que hace es traerse todos los posibles mensajes de error que puedan saltar y los va eligiendo para devolverlos al usuario. ¿Dónde definí yo los mensajes de error? Como dije, en mi ATO. En mi task request de ATO, por ejemplo, yo acá puse una anotación not blank para que no me manden solo, o sea, algún espacio sin nada. Entonces, este es el mensaje que va a ver el usuario si es que quiere, por ejemplo, guardar una tarea sin título. ¿Cómo hacen ustedes? Esto no sé si lo saben, pero explico esto y ya cierro. Si ustedes quieren tener este repositorio, el link creo que lo tienen, se van acá a code, lo copian, a donde quieran, por ejemplo, guardarlo, si por ejemplo, esta es una carpeta vacía que yo tengo, deben tener git bash, se abren su git bash y simplemente hacen un git clone y se copian un paste de esta URL que yo acabo de sacar de acá. Y con eso ya directamente les queda acá, fíjense, todo el programa y después simplemente lo abren con su IDE y lo ejecutan y ya lo tienen. Acá mismo les dejé la colección de Postman para que puedan importarla a su Postman y puedan probarla y testearla, agregarle cosas. Estas tienen un README, yo creo que hasta les queda algo para agregar a sus repositorios que es súper profesional. Así que bueno, espero que les haya gustado, que se vean divertido. Respecto al mapeo, yo lo hice con Object Mapper, se puede usar Model Mapper también. A mano también, yo me guié por Object Mapper, pero sí hay distintas librerías, Structure Mapper también. Y además, si no me equivoco, en el link de descuento, si scrollean más abajo hay un form para que ustedes se anoten, dejen sus datos, porque sí, ahí me preguntaron por becas, después hay digitales avisa porque hay sorteos de becas, así que les recomiendo que también dejen ahí sus datos. Bien, bueno, no sé, Ale, ¿te cedo? Ah, perfecto, perfecto. No, no, está buenísimo, está buenísimo. No, no, yo estaba acá porque vi que ya habías terminado. En un momento tuve que apagar Discord y volver porque se me había colgado, así que acá estoy de vuelta. No, la verdad que buenísimo. No sé al resto qué les pareció. Pongan manito arriba o algún emoji si les gustó. Yo creo que sí. Tipo, invadan ese chat con emojis ya. Muy bien. O sea, que preguntan, si es para principiantes la carrera, preguntan en el chat si es para principiantes. Chicos, es súper completa y va desde cero, así que yo les recomiendo, si no saben nada, pueden ir por ahí. Quien tenga ya conocimiento, sí pueden optar por las especializaciones en back o front. Y además avisarles que hay una tercera edición de Live Coding a donde vamos a estar con Umber ahí uniendo el back y el front, ¿sí? Exacto, sí, sí, sí. Sí, comparto la idea de Bani. La certificación es algo súper completo. Depende, como en todo aprendizaje, la parte súper importante es cuánto tiempo le podés dedicar vos a ese aprendizaje. Cuanto más tiempo le podés dedicar, mejor va a ser, más profundo va a ser, más integral va a ser. Si no tenés el tiempo, espéralo, conseguí el tiempo y mandate. Pero bueno, nada, genial. Fije, sí, dejen acá los datos ahí donde van pasando en el chat que los vamos a levantar de ahí para contactarlos. Y nada, bueno, agradecerles un montón por haber bancado el arranque que fue un poco tortuoso. A Bani por haberse sumado, que es lo más. Y los esperamos en el próximo, en el Umber con Bani para poder hacer toda la parte integrada. De verdad, muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima. Bien, chau gente.